Vuestro problema es que os robamos el banco o nos separamos aquí. No volvemos a casa, no hacemos las maletas, nada. Treinta segundos a partir de ahora y nos vamos por caminos distintos. Y ya está. ¿Chris? El banco se merece el riesgo. Lo necesito. Yo voto por quedarnos y hacerlo. Esa es mi opinión. Yo estoy contigo, Neil, para lo que sea. Lo que sea. No, esta vez no, Michael. Esta vez estás solo. ¿Crees que es lo mejor para nosotros? ¿Que eso es lo mejor para nosotros? Yo tengo planes. Cuando todo acabe me iré, así que para mí la recompensa puede valer el riesgo. Pero tú tienes a Elaine, que se ocupa de ti. Tienes mucho ahorrado. Tienes bonos del tesoro, propiedades. Yo en tu lugar no me metería en esto. Ya sabes que para mí la acción es lo que cuenta. Me apunto. ¿Tú? Sí, claro. Adelante. ¡Que les pollen! ¡Hagámonos! De acuerdo, vamos. Tenemos mucho que hacer. ¡Hagámonos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Banco Nacional del Lejano Oriente, 11.30. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Rápido!